Música Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Malas noticias para Ramón García, a la separación de su matrimonio este mismo año, también se le junta el fallecimiento hoy de su madre María Luisa. Muere María Luisa, la madre de Ramón García, a los 88 años de edad. El presentador de televisión ha tenido que viajar de manera inesperada a Bilbao, donde ha muerto su madre María Luisa a los 88 años de edad. Ramón García no atraviesa el mejor momento de este año. El presentador de televisión se ha tenido que ausentar del programa que presenta en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, en compañía, para viajar de manera inesperada a Bilbao, donde ha muerto su madre María Luisa a los 88 años de edad. En el plató de este programa coincide con su compañera Gloria Santoro, que fue la encargada de explicar la ausencia de Ramón García durante estos días. Saben que para nosotros ustedes forman parte de nuestra familia y como tal les debemos dar una explicación. Ayer nos tuvo con nosotros nuestro queridísimo Ramón García y hoy tampoco va a estar. Empezaba explicando Gloria. Y ahora mismo Ramón se encuentra lógicamente en Bilbao. En este duelo, en este momento, nosotros que somos su equipo, que nosotros somos sus compañeros y que somos sus amigos, queremos mandarle todo nuestro ánimo y darle el pésame a él y al resto de la familia. Terminaba diciendo la presentadora de televisión visiblemente afectada por la noticia. Pero la explicación de su compañera no acabó ahí. Gloria Santoro destacó el duro año que atraviesa Ramón García. Ya saben que está siendo un año complicado para él y que nunca, nunca, nunca falta al programa. Nunca falta a su cita. Pero evidentemente esto es una causa de fuerza mayor. Y es que hace dos años perdía también a su padre, ahora a su madre. Ha sido algo inesperado, así que queremos compartirlo con ustedes. Como les digo, porque ustedes forman parte de este programa y tenían que conocerlo y ser los primeros en saberlos. Ha añadido Gloria Santoro. Pues desde este canal queremos darle el pésame a Ramón García y a su familia. Y que se recupere muy pronto para que vuelva a su trabajo y a su programa. ¿Qué opináis vosotros? No dudes en compartir vuestra opinión, dale a like y suscribiros activando la campanita para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios. Dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.